Por segunda ocasión, y luego de hacerle enmiendas al texto que vetó el Poder Ejecutivo, los diputados aprobaron en segundo debate el Proyecto 21.637, que reforma la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y exonera del pago del impuesto al valor agregado al sector construcción. La iniciativa establece que a partir de la aprobación del proyecto y hasta el 31 de agosto del 2021, el sector construcción estará exonerado del pago del impuesto al valor agregado en un 100%. A partir del 1 de septiembre del 2021 y al 31 de agosto del 2022, este sector deberá pagar un 4% del IVA, y desde el 1 de septiembre del 2022 y hasta el 31 de agosto del 2023, este impuesto será del 8%. Luego de esta fecha, el cobro del IVA para la construcción volverá a ser del 13%. Para que entre en vigencia una ley que vendrá a reactivar bastante el sector de la construcción, porque la entrada en vigencia del IVA aplicado en el 13% a todos los proyectos de vivienda, de infraestructura, tenía pues un efecto no positivo en el sentido de que podría hacer que muchas obras dejaran de construirse por la entrada en vigencia del 13% del IVA, y esto significaría una reducción también importante en la generación de empleo y también en el consumo de bienes y servicios que tienen que ver con las obras de infraestructura, lo cual podría afectar no solamente la empleabilidad, sino también a los que fabrican productos de la construcción. Los diputados señalaron que con este proyecto se pretende dar un impulso a uno de los sectores más golpeados de la economía, como lo es el de la construcción. De igual forma hicimos una modificación para que se reglamente en un término de 10 días hábiles, esto para agilizar su aplicación y que la mayoría de los y las costarricenses se puedan ver beneficiadas y sobre todo un sector que evidentemente no me cansaré de decir, es uno de los dinamizadores de la economía porque genera un ciclo virtuoso a partir del empleo directo e indirecto que genera. Los diputados también le dieron trámite al expediente 22.172, que permite el atraque del buque de la Marina de los Estados Unidos, USS Detroit, con la finalidad de reabastecerse de combustible para el desarrollo de emisiones antinarcóticos y colaborar con las autoridades costarricenses en futuras operaciones antidrogas. Dicha visita será en Puerto de Golfito los días 23 y 24 de septiembre de este año.